iCarly es sin duda una de las series más vistas en los últimos años, que sin duda hizo que chicos y grandes pasáramos momentos muy divertidos. Hoy conocerás 9 datos curiosos de iCarly. Vamos con el video. Número 1. En el episodio, el reencuentro con Nietzsche, cuando Carly va a comprar unos licuados, en el fondo se ve a uno de los integrantes de la serie Drake y Josh, con una peluca blanca y unos lentes oscuros. Número 2. Tanto en Drake y Josh como en iCarly aparece la marca de zapatos Daka, que es una obvia parodia de la marca Nike. En ambas series aparece con el mismo comercial de televisión y lleva la música de Drake. Número 3. En el episodio en el que Freddy le da un beso a Sam, él le confiesa que nunca ha besado a una chica. Sin embargo, capítulos antes, mientras salía con Valerie, ella lo besa. Número 4. En uno de los episodios finales de Drake y Josh, se puede leer en la cartelera de unos cines la película Ahora ya es Carly, haciendo referencia al protagónico que Miranda Cosgrave tendría en iCarly. Número 5. El personaje de Janet, que es Sam Pocket, está basado en un cameo de Sam en Soi 101, donde interpretaba al mismo personaje. Número 6. iCarly.com es una página web real. De hecho, si escribes en tu navegador cualquiera de las direcciones web que son mencionadas en la serie, te llevan a esta página. Número 7. Aunque en la serie no siempre se llevaron muy bien, Nathan Cress y Janet McCarty fueron novios durante algún tiempo mientras grabaron la serie. Número 8. Janet McCarty odiaba la comida que les pedían comer en la serie. En la tele se aparecía a Sam comiendo todo lo que tiene en sus manos, pero la actriz confesó que ella odiaba todo eso, más el jamón. Número 9. El productor de la serie tenía otro nombre para iCarly. El nombre original del personaje en el guión era Sam, pero la dirección URL de iSam ya estaba registrada. Número 9. Después compró el dominio a Yossi.com, pero finalmente se decidió por iCarly. Estas fueron las curiosidades sobre iCarly. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas. Comenta, qué te ha parecido el video. Y si sabes algún dato interesante sobre iCarly, no olvides comentarlo.